Un pasito más, en realidad es como una gota de agua, porque la necesidad de vivienda es tan grande, pero bueno, por lo menos a esta familia le pudimos ayudar a solucionar el tema. Digo ayudar porque Fernando es el que ha pilado los ladrillos. Nosotros hemos canalizado las donaciones de un montón de gente para proveer de los materiales, gente técnico que nos ayudan para hacer el proyecto, los planos, y qué sé yo, pero el que ha pilado los ladrillos fue Fernando, y la familia que lo ayudaba, dándole aliento y empujándonos, me imagino que donde Fernando se quedaba un poquito, la familia empujaba. Así que el asunto de las construcciones de Caritas es que el esfuerzo sea compartido, y nosotros podremos aportar lo material, pero ellos tienen que aportar el esfuerzo, y ellos lo han aportado. Realmente ha sido muy lindo colaborar con ellos para construir la casa. Y bueno, y estamos por ahí un poquito de tiempo más, terminamos con otra, pero nos quedamos entre el aumento de los costos y qué sé yo, no logramos terminarla, pensamos que íbamos a terminar antes de fin de año, pero bueno, nos quedamos medio secos. Estela, esto es importante desde el punto de vista de que todos aquellos que con poquito o mucho aportan a Caritas vean cómo se refleja en el trabajo de unión. Sí, estamos felices porque es mucha la gente que participa y que colabora, entonces hoy hemos invitado a muchos, y ustedes nos van a hacer llegar a los medios, de que la gente que colabora pueda ver que con su colaboración, que a veces dice, es poco lo que hago, no, es mucho, porque esos 200, 300 pesos que colaboran por mes, es mucho para poder ayudar a esta familia o a las otras familias que tenemos. Y a la vez invitar a gente nueva, gente nueva que por ahí sabe que está el proyecto, y nos ha acercado que por favor se acerque a las parroquias, ya sea San Antonio, el Sarme, Catedral o a Lourdes, y tenemos unos folletitos para hacerse socios y participar de la colaboración que es muy valioso el aporte de toda la comunidad. Es importante eso, nunca es tarde para empezar a colaborar, se puede en cualquier momento decir sí y aportar a lo que está haciendo el trabajo de Caritas Vivienda. Sí, los recursos económicos fundamentalmente vienen del sistema de débitos automáticos que tenemos, que después te dejo porque tenemos los teléfonos de contacto, para el que quiere sumarse a colaborar con los débitos, nosotros nos acercamos y nos firman el formulario de cuánto es lo que quieren aportar mensualmente y bueno, se le empieza a debitar. Hay otros que no trabajan tanto con los bancos y nos hacen un aporte mensual que también es bienvenido y gracias a ese aporte regular que tenemos es que podemos prever un poquito las construcciones y no por ahí fomentar ilusiones que después no vamos a poder cumplir. Vamos a hablar con la dueña de casa, que debe estar feliz porque hoy está de anfitriona recibiendo a todo el mundo. Bueno, ¿cómo fue el hecho de llegar? Y empezar a ver cómo decías, tu marido de a poquito iba construyendo con tres nenas divinas que me imagino que también fueron un motor. Sí, bueno, en principio yo pedí una ayuda con Susana, que era maestra de catequesis de ella, le comenté lo que les pasaba y todo y ella los comunicó con Gustavo, vino Gustavo la primer vez, después, bueno, él los comentó que no era posible que sea enseguida, que podía tardar entre un mes, un año y a la semana, a la semana me mandó un mensaje y ahí, sí, enorme. El trabajo, porque me imagino que, digamos, mientras estás en obra y mientras empezás a ver que va creciendo la casa, ¿no ves el momento en que llegues al techo en terminar o no? Sí, muy emocionante, sí. Y de repente, de un día para otro, de tener nuestra casita, gracias a ello, muy, muy contenta. Bueno, y ahora a seguir. ¿Cuántos años tienen las niñas? 12, 10 y 9.